¡Canta! Y que viva la cumpleañera ¡Esta chugona! Que por qué sea bonito, buen amor Y bien para uno creer que de llorar Es verdad que está muy bueno Que todo lo hace bien hecho Más no le voy a rogar Yo no siento la suerte Que tú tienes el humillado Saludando su querer Y que sin ti no estoy contenta Que después me la quedan Para mí hoy mucha mujer ¡Toda conmigo! Y después se fue Que no vuelva a amar Que vaya y le aguante la risa de Dios ¡Toda conmigo! 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 Osorio, y te viva la de un playera, y ahora está la joven que no te cortas. Si yo en marcha fui su reina porque vino a darse cuenta después de lo que pasó. Si quería solo un pase, la niña fue la parte, entonces fue lo que me vistió. Si me gustan con la cosa, para mí eres una loca, me queda grande esa mujer. Si me gustan con el cielo, me voy a dejar, también rico y apagé. ¡Tú me dices! Se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante los besanos mamá. Yo buscaré, que te devasión, que sirva muy hebra pa' llorar porque soy un traidor. Que se vaya con sus gritos, con sus vicios, con sus insultos, que no lo vuelva a ver. Que se busque, que lo quiera, que la sirva de banderas, que se lo ocurra volver. Si para eso es otra cosa, para mí eres una loca, me queda grande esa mujer. Se fue, que no vuelva, que va a haber. ¡Suscríbete! Se fue, se fue, que no vuelva más, que vaya y le aguante los besanos mamá. Yo buscaré, me gusta así. Yo buscaré, me siento muy hebra pa' llorar por uno, un traidor. Oiga, yo no sé por qué cuando yo cantaba esta canción